Música Sigo resistiendo, sigo de coraje, manteniendo siempre la esencia Es tu esencia y es sevilla y está dentro nuestro por siempre Es tu esencia y es sevilla y está dentro nuestro por siempre Es tu esencia y es sevilla por el sol y en la parte más fuerte Es tu esencia y es sevilla por el sol y en la parte más fuerte Música Ahora cantamos, ¿no? Se hace vida con el sol y en la Pachamama Ahora sí, usted Se hace vida con el sol y en la Pachamama De nuevo, más fuerte, más fuerte Se hace vida con el sol y en la Pachamama Suelito, suelito, ahí suelito Se hace vida con el sol y en la Pachamama Suelito, suelito, se hace vida con el sol y en la Pachamama Suelito, suelito, se hace vida con el sol y en la Pachamama De nuevo, más fuerte, más fuerte Se hace vida con el sol y en la Pachamama De nuevo, más fuerte ¡Vaya, ya se te ha estado! ¡Vaya, ya se te ha estado!